Por una vez, me gustaría oírte gritar, de dolor. Pues ponme un rato. Mira quien llegó, senta el rap en la puta casa. Vengo y hago al arte porque quiero y porque puedo para ser MC. Me sobran los huevos, put MC de mierda. Habla cuando tengas clase. Te puedo hacer callar con solo una frase. Rimas unas palabras y te crees la mamá de Iberia. Yo tengo más rap que mi puto Windows Media. Llama a tu Dios porque hoy es tu muerte. Lo siento idiota, se acabó tu suerte. Al que es rapero se le ve la estirpe. Muchos tienen mil voces, pero ninguna le sirve. Así es, ves, rima directa y sin mamadas. Te di la mano una vez y ahora te doy la espalda. Te metiste al infierno, no esperes salir con vida. A esta fiesta no se entra sin invita. Te metiste al infierno, no esperes salir con vida. La vacuna, el rap no se contagia, se trae desde la cuna. Camarada, es mejor que te vayas. Esto es hip hop cultura, no otro modo urbana. Me da la gana partirte por la mitad. De frente eres un puñetas y por atrás un hipócrita que no da más. No eres más grande por tirarme en una canción. Tampoco lo eres al hablar de mí en alguna ocasión. Lo que tengo me lo he ganado con esfuerzo y dedicación. No dejaré mi trono a ningún perdedor. Aquí queremos MCs, no queremos sacerdotes. Hablas de Dios, yo bajo mi infierno a todo galope. Sigo a flote y mi barco no se hunde. Como a ti vas a provocar que tu MySpace derrumbe. Llevas un mes como mucho y según tú es trayectoria. Permíteme que te cuente mi historia. Tres años en esto y sigo tumbando escoria. Ya te hice una canción, ahora sabes lo que es la gloria.